Para 2020, Tlaxcala será sede de la exposición México en una imagen que se llevará a cabo en conjunto con la organización Lo Hecho en México, informó Liliana Zamora Poiré, encargada del Archivo Histórico del Estado. Y nosotros seríamos por tercer año consecutivo la sede de esta exposición, porque desde el principio nos manifestamos que era de nuestro interés albergarla aquí por uno o dos meses, dependiendo, porque esta exposición es itinerante. Entonces va recorriendo varios estados de la República, pero nosotros tenemos la primicia de ser el primer estado en ofertarla al público. De esta forma, las imágenes de monumentos, lugares y personas que envía a la población, al considerar que forman parte de la riqueza de México, serán expuestas para fortalecer la identidad y el arraigo cultural. Y es una serie de fotografías que el público de México realiza. Se votan por internet y después de hacer un proceso de selección, ya se da a conocer los ganadores. Hemos tenido evidencia de que a la gente sí le gusta. Es como compartir un pedacito de México a través de esas fotografías. Las imágenes se presentarán en el Museo de la Memoria después de su exposición en el Museo Sumaya. Para Ahora Noticias, Lorena Temolz.